Los dos bien arrebatados, bien arrebatados, bien arrebatados, bien arrebatados Ella es una nena buena, pero me sube y me baja la antena Che, ¿dónde está bien dura? Yo soy el que la entrena Jugando en casa en cuarentena DJ, baila, carajo Pegatino frene, pegatino frene, pega, 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 pegatino frene Dale, 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 dale Puede contener la calentura Yo sé que esto es una detención Cada día que pasa esta madura Y yo contigo encerrado en el bebé Cuando eres real reggae te voy a enseñar cómo se baila el reggae Saboreando la corretta cogen fuego las paredes Si quieres probar dale prueba Si no vale la pena mejor que se mueva Yo sigo tranquilo gozando de la buena DJ, baila, carajo Pa, pi, 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 pi Si quieres probar dale prueba Pa, pi, 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 pal, pi Pa, pa pa Pa, pa快 pa Para abajo, para arriba Para abajo, para arriba Dale, dale, dale Dale, dale, dale Tutti, DJ VJ, Guayle Caramba Uno, L.C.